La aratinga frentinaranja se distribuye desde México hasta Costa Rica teniendo como preferencia los espacios abiertos poco arbolados. Se alimentan de frutos y flores de diferentes árboles y llegan a frecuentar los cultivos de maíz y plátanos donde pueden ocasionar daños importantes para la agricultura. Se trata de un ave de pequeño tamaño con el color general del cuerpo verde y la parte superior de la cabeza de color azul en la que destaca un festón naranja. No existe dimorfismo sexual en esta especie. Suelen descansar en dormitorios comunales en las que un árbol puede albergar a más de 30 ejemplares. Sus poblaciones en la naturaleza son abundantes y la especie nominal es poco frecuente bajo cuidado humano. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Envase.